El caso en Búrduo, ¿sabes? El efecto de alcanzar a bordo del componente y pasar a él. ¡Fue! ¡Es eso! ¡Bom día a todos! ¡Mucho obrigado! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Estamos ahí, pessoal! Vamos abrir aqui para vocês verem o que a gente ganha quando você faz as corridas. Beleza? Obrigado, amigos. ¡Bom día!